¡Suscríbete al canal! 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 Cuando ganamos, disfrutamos el doble que cuando ganan los demás. Porque somos nosotros contra toda Cuba. ¿Entiendes? Son ellos contra Cuba entera. Y el Cuba entera contra él. El equipo que más ha ganado campeonato tiene ocho campeonatos. El equipo industrial no tiene que ver conmigo. No me gusta, no me gusta. Santiago es la aplanadora. Y va a ser campeón también. ¡Santiago le he ido, se he ido! ¡Dos! ¡Dos! ¡Santiago es marcha industrial y desmitido para paso, Santiago! ¡Eres un loco! ¡Entonces no me vayas a la Pinal de Ríos! ¡No me vayas a la Pinal de Ríos! ¡No me vayas a la Pinal de Ríos! ¡No me vayas a la Pinal de Ríos! ¿Entiendes? Un momento. Tú debes ser oriental. ¡Yo soy oriental! ¡Yo soy oriental! ¡Pero es el macho! ¡Ya! La gente en Pinal de Ríos no quiere que juegue con industriales, porque después es enemigo de ellos allá. Y a veces la rencidia, la mendicidad esa humana de la mente, que se juega con industriales. Yo creo que aquí hay que velar por Cuba, para no velar por industriales, ni por Pinal de Ríos, ni Camagüey. El industrialista es el chantagueros. Cuando estamos jugando, nos matamos. Y después de ahí, mira, nos caemos. Y no pasa nada. ¡Esa es la pelota! ¡Vamos! 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 Bueno, para mí va a ser una cosa muy importante, importatrísima. Yo estaba en el bígol hace 20 años prácticamente. Y mañana debuto como manager en series nacionales, y mañana es mi cumpleaños. Lo único que quisiera, ¿no? Que poder celebrar el cumpleaños ganándole a Santiago. El segundo gran torneo nacional de béisbol, ha sido una gran victoria para nuestro pueblo. El juego decisivo del campeonato, registra la mayor concurrencia de la temporada. 28.981 personas, que presenciaron el encuentro entre los equipos de los industriales y orientales. Uno, generalmente, puede cambiar de mujer, puede cambiar de partido político, puede cambiar de aficiones literarias, de aficiones cinematográficas, pero generalmente uno no puede cambiar de afición por un equipo. Y ser industrialista es como una desgracia que uno lleva por siempre, a la vez que se hace fanático de ese equipo. ¿Por qué soy del equipo industrial? Porque yo era mandarista. Era joven, pero por eso. Porque lleva el traje azul, el azul es mi color favorito. El corte que hubo entre la pelota profesional cubana y la liga amateur, que se funda a principios de la revolución, fue un corte muy abrupto, muy violento, porque todos aquellos peloteros que eran referencia hasta un momento, ya no podían jugar porque habían sido profesionales. Y en aquella época no se podía contaminar un mundo con el otro. Ese primer año yo no seguí la pelota. Yo era, bueno, yo era fanático de las Mendares, era fanático de Willy Miranda, de Tony Taylor, de Ángeles Kult, de Héctor Rodríguez, y nosotros no los asimilé igual. Al principio se tenía miedo que si los estadios no se llenaran, pero aquellos peloteros jugaron con un amor, con una combatividad tan grande que hicieron que los estadios se llenaran y que todo el mundo viniera a vernos, que trataran de olvidar a los profesionales y que los quisieran a nosotros. La primera vez que yo fui al bate me temblaban las piernas, o sea, me sentía nervioso porque para mí era una cosa grande donde está jugando con ese equipo. Tener el uniforme neutral eso era lo más grande de la vida. Nosotros cuando éramos neutrales, no digo yo todos los jugadores neutrales, nos volvíamos locos por ponernos el uniforme, por salir al terreno, por vestirnos. Se perdían jugos de pelota, sufrían, sentían jugos de pelota, porque a veces había enjevitas que lo estaban esperando uno y uno le decía a cualquier trabajador de ahí que tenía confianza, a ver, y la fulana que se vaya, que nosotros no podemos salir de aquí. Teníamos un manager llamado Ramón Carneado que en paz descanse, que ya era el muerto, que nos inculcaba a nosotros mucho deseo de jugar a la pelota. Era una persona que él casi no gritaba, él hablaba con la voz ronca por cielo y todo el mundo oía lo que él decía. Este equipo se hizo muy popular porque empezamos a ganar y jugábamos con mucho amor. Y fuimos campeones con los industriales en el año 62, 63, 64 y 65. Fuimos cuatro años campeones nacionales con los industriales. con el desaparecido y que Dios lo tenga la gloria, Ramón Carneado, que para mí ha sido el mejor dirigente que ha tenido el mejor cubano. Y entonces ahí, ese equipo tan bueno que se reunió, ese fue el que hizo el público, ese, el nombre ese tan famoso. Yo pienso que lo que más favorece industriales es el lugar de donde es La Habana, La Habana es la capital, La Habana es la que más habitantes tiene, La Habana es el que tiene el mejor estadio, el estadio más grande. Yo creo que, que lo, lo grande que ha tenido el equipo industriales ha sido esas figuras que ha tenido durante tantos años, tan peculiares, tan características, tan problemáticas en, en muchos casos. Es como, como el equipo maldito de la pelota cubana y por eso el surgimiento de industriales fue algo que, que despertó o renovó el interés por la pelota en Cuba en los años 60. Óigame, fíjese si es así, que muchas veces yo entro al estadio en vacío, yo miro el terreno y empiezo a recordar aquello y me entro una alegría por el cuerpo terrible, porque son cosas que uno vivió y la siente. En el décimo episodio con el juego empatado a una carrera, Pedro Antón anota la carrera decisiva conquistando el equipo de los industriales el Campeonato Nacional de Béisbol. El Campeonato Nacional de Béisbol Industrial es un honor, esa camiseta la gente dice que pesa, así pesa. Yo lo que pasa es que a veces le digo a la gente para no, pero así pesa. Ponerse industrial, tú sabes que ya tienes una pila de contrario. Y yo llegué, una cosa vaya que yo ni la pensé, ¿no? Llegué a ser cuarto bate de ese equipo de novato. ¡Este es Ale, que tú te hagas gotísimo! ¡No, no, 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 no! ¡ESALES! ¡ESALES! Vamos a luchar por eso. Los dos. No, no, no. Quisiera verlo dentro de 30 años. Lo que están firmando aquí para recordarles. El debut mío es... de los industriales. Bueno, ustedes saben, señores, que ya hoy vamos a tener el primer combate de esta guerra. Con respecto a los saludos, nosotros, la dirección, somos los que vamos a saludar por un problema de protocolo. De ahí para allá, cuando nos veamos afuera, conversamos, nos damos la mano. Cuando estén en La Habana, los llevamos a nuestras casas. Bueno, en el terreno de pelotas, esa no existe. Caña, para quitarte responsabilidad, porque tú eres el que va a que echarlo ahí. Se va a dar el caso de que algunos jugadores van a ir al... Tú le dices, oye, compadre, el tipo este que nosotros tenemos de Maniche no quiere que nosotros te lo saludemos a ustedes, porque son contrarios. Y me echa la candela, me la echa a mí para arriba. Santiago es Santiago, y nosotros dicen La Planadora. Aunque no le quitamos los méritos de los muchachos industriales, que son buenos, pero Santiago es Santiago, un gato. Ahorita tú vas a ver que me empiezan a gritar y empiezan a meterse conmigo. Mi compañero dice que cuando no me retire, a ver que le han gritar, porque hasta ahora parece que yo soy el payaso del circo. Yo solo vine por mi cuenta, por mi dinero, en el tren especial. Nadie me salvó y todavía no tengo hospedaje. Yo soy el melón de ellos. Y recuérdalo, la capital, La Habana, la capital de todos los cubanos. Este es Industriales, que dará batalla en esta serie. Junto a su mentor debutante, Rey Vicente Anglava, el Rey de los Azules. ¡No! ¡Industriales! Mira, mira lo que acaban con Industriales, mira. Sí, mira. Estamos en el Totalmente Reflete Estadio en Guillermo Moncada para disfrutar de este clásico de la pelota cubana, Santiago de Cuba e Industriales. Le toca el turno a Kendri Morales, un talento de nuestro béisbol. Es su primer turno al bate en series nacionales y vistiendo la exigente franela azul. Entra en la caja de bateo Kendri Morales, en la cemento de Tirisaca Machucón delante del box. Le falta el rodando Meriño, la tiene, a mano limpia, el disparo, pum, la primera y la falla Kendri Morales. Peleando, peleando, como no. ¿No se lo oían? Seguro no se lo oían. Mateo Santiago de Cuba, listo, Lázaro, vea Martel, el supersónico de la capital cubana. Fue en armado el equipo azul, listo, Valle. Lanzamiento, le tira a Benavides, saca al árbol, Batazo, refira atrás, atrás, va en busca de ella Kendri Morales, la pelota pica, rueda, da contra el muro. Dóna por segunda, Manuel Benavides, viene el tiro de Kendri, va Benavides en busca del triste, el tiro y corredor se desliza, quieto, se le cayó la pelota a Lázaro Vargas. Comienza a producir la planadora santiaguera. Listo, Valle Martel, le tira a Pedro Pol, Batazo, largo, alto, entre el rey, entre la pelota, se va, 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 si se va, que se vaya, pa' allá, pa' allá, pa' casa de la gallega, mi vecino de la calle Buenavista. Marcador, siete carreras por dos, va Garango, Santiago de Cuba. Hasta el último dado no hay nada decidido, ahí hicieron siete, nosotros podemos hacer patos. A que rey saca, el rollo importante se lo va a hacer fortísimo, la pelota rebota en el cuerpo de Lázaro Vargas, va en busca de ella. Hay error para Lázaro Vargas. Hay error para el capitán de los industriales, el carismático Lázaro Vargas, y ahora mis amigos, la afición santiaguera la emprende con el Vargas, 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 siempre en noticia. Noveno inning, último chance azul, batea a Kendri Morales. Listo el zurdo, lanzamiento le tira a Kendri, saca Rally, entre tercero y chero, la pelota de la gita Leffield, es el primer hit de Kendri Morales a Rodríguez en series nacionales. Listo Rubén, lanzamiento le tiene Enriquez y saca Rally en el box, la tiene el zurdo, el tiro segunda entre Navas, un api boteado. La primera doble play, se acabó el juego de pelota, victoria de Santiago de Cuba, que aplasta a la nave azul. Víame Industriales no agresivo, un Industriales no ajustado, gana Santiago. ¿Está bien, qué? ¿Estamos bien? Esto empieza ahora, después duéramos lo que pasa. Sí, sí, como que no, ahora cuando le vayan para La Habana ahí lo ponemos. Y vamos a ir levantando para arriba, se está aquí podrando. Estamos en el Estadion Capitán San Luis en Pinal de Río. Lleva el equipo azul, siete derrotas salidas. Mal paso para la nave de Rey Vicente y Anglava. Esto es José Ariel Contreras. Bueno, lanzamiento, tirándolo al tercero, se poncha Germán Mesa. Siguen los Industriales de mal en peor. No recuerdo a un equipo azul con una racha tan negativa. Y la verdad, el equipo azul, no, no. Hay que saltar, irse para Pinal de Río, para la isla, para Santi Espíritu, mira. ¿Ya has cambiado de equipo ya? Sí, ahora soy espirituano. No se corresponde la actuación que han tenido los peloteros, es decir, el equipo, los resultados, con el apoyo que le ha dado la afición. No tiene deseo de jugar. No tiene deseo de jugar, haciendo malas jugadas. Yo le hago una pregunta. ¿Y la gente dejaron de apoyar a los Yankees en Nueva York cuando tuvieron la crisis y la tuvieron años atrás? No. ¿Lo dejaron de apoyar? No. ¿Entonces lo mismo? Es lo mismo. A toda esa gente hay que sacarlo y escoger buenos peloteros. Está bien adversidad, pero jugamos. Jugamos. Guapeamos. Hacemos mierda, pero también hacemos cosas buenas. Yo sí siento que los jaboneros me quieren, realmente, sí. A veces me quieren y a veces me odian, ¿no? Porque ellos están esperando una reacción tuya buena y tú lo haces mal y ahí mismo ellos te la emprenden contigo, ¿no? A veces hay que entenderlo a ellos también, pero bueno. ¿Quién lo entiende a uno? ¿Quién me entiende a mí? Uno siempre quiere que ellos salgan complacidos del estadio. Y a veces nos sale bien. Somos personas que vivimos con los mismos problemas que viven los jaboneros. A nosotros también se nos va la luz. Nosotros tampoco tenemos huevos. Si todo eso nos pasa y después tenemos que ir a hacer un trabajo público. Bueno, soy un amigo que siempre viene aquí, a Chava Solida. Cuando uno juega se limita de muchísimas cosas. A mí me gustan mucho las cervezas y a veces no me puedo tomar las cervezas porque tengo que jugar. ¿Qué? Lo sorprendí. ¿Tú también está palatón? Pero tú vienes a practicarlo. ¿Por qué a ti te tiras un cuchillo aquí? Yo le dije, yo te dije a ti que si yo no soy protagonista en el documental, si tú no vas a ir más al estadio. No lo voy a ir a ti. Aquí hay reunión hoy, el lunes. Consejo de dirección. Hay consejo de dirección. Realmente las condiciones ahora han mejorado mucho. Pero hace cuatro años atrás solamente eran bastante difíciles para los jugadores. Pero bastante difíciles. Sobre todo, bro, para llegar a un estadio con una guagua bien llena y engancharse con el maletín arriba y todas esas cosas. Que hoy uno lo ve así y uno dice, ¡guau! Yo jugaba y me había casado y no tenía dinero, tenía trabajo. Y me gestionaron un trabajo que era 118 pesos. Ahí estuve seis o siete años ganando 118 pesos. Sí, cuando yo jugaba había que meterse en Prendel Río en la Coloma con un calor sin aire acondicionado y el techo de Fibrosen, que aquello era de madre. A las dos de la tarde no había quien estuviera allá adentro descansando. Había que salirse afuera a buscar la sombra y el fresco. Y en la noche había que ir afuera y hay muchos estadios como en Camagüey porque por los mosquitos había que irse a la grada a dormir con el colchón. Yo tengo un niño de cuatro años ahora. Y más o menos lo estoy disfrutando. Pero la niñez y la niña fue muy difícil. En el sentido que estábamos mucho tiempo separados. ¿Y ustedes qué? ¿Me dijeron que estaba por la receta? ¿Es su tal? Sí. Estamos por ahí abajo. En un momento desaparece de la pelota. Nos mandaron bien lejos. ¿Eh? Bien lejos. Mentira. No, pero yo sigo para final detalle. Sí. Lázaro vaya a tremendo pelote. Porque yo no soy cielo. Tú me entiendes? Yo no soy cielo. hasta el que batió 400 y todo el mundo lo sabe, que la cogen con todo el mundo porque no cumplimos el objetivo de estrenar la pelota. Vamos a jugar pelota, vamos a unirnos como equipo. Si no nos unimos como equipo, estamos jodidos. Y si no sacamos esto adelante, todos somos una mierda. Y somos más mierda porque podemos hacerlo en este instante, estamos empezando el campeonato y podemos hacerlo. Y si no lo hacemos y si no salimos adelante jugando como equipo, somos más mierda todavía. No se puede discutir, no se puede hacer nada. Así no se puede jugar la pelota. El que tiene sangre en la arena discute y hace y... porque le gusta, porque lo siente. Tengo cuatro patas jugando hoy en tu cara. Ya la janea. A ver, cada vez que pagamos ya. Cuando uno es fanático de un equipo y es fanático de corazón, lo último que uno puede pensar es que un pelotero de ese equipo se venda por dinero. No es lo mismo jugar por dinero que venderse por dinero. Y un día estoy yo, iba a hacer una compra para una película, y entonces estoy en la tienda y veo un mulato que entra con un rollo de tela y lo miro y digo, coño, tú eres anglada. Y él me dice, ¿y tú te acuerdas de mí? Digo, como no me voy a acuerdar de ti, si yo iba al estadio a verte jugar a ti. Yo era un admirador tuyo. Coño, el tipo se puso colorado, le dio pena. Pero te demuestra hasta qué punto uno amaba la pelota. Que uno venía a ver pelotero aquí, a verlo jugar. Ver jugar un pelotero aquí está así en el estadio. Pero hubo un gran caso en los años 80, en el que alrededor de 15 jugadores fueron separados de los equipos de La Habana, específicamente de industriales, una gran mayoría, y entre ellos un gran pelotero que se llamaba Rey Vicente Anglada, el segundo a base, lo más espectacular que ha habido en esta pelota. Estuvieron penalizados y estuvieron castigados por eso, incluyendo Rey Vicente Anglada, y hoy en día es el manager del equipo de industriales. O sea que yo no sé realmente entonces quién estaba y quién no estaba. Con Anglada se perdió el hombre espectáculo, el hombre show, el hombre afición, el hombre motivación. Y hubo vendido. Ese fue el problema de Anglada. Ese fue el problema de todos los peloteros, todos, todos se vendieron. No, no se vendió a Anglada, sino lo usaron de eso. Él no, él no se vendió a la equipo. No, Anglada no se vendió porque no estuviera dirigiendo nada. Él no, pero como era la juventud, tenía que hablar. Le echaban la culpa de todo, el problema es ese. Bueno, Anglada fue, fue reivindicado, ¿no? Anglada, al parecer no tuvo tanto problema porque está dirigiendo el equipo industrial ahora, ¿no? ¿Ahora fue que la cambiaste? ¿Eh? ¿Por qué no la cambiaste cuando vinimos a otras partes, coño? Bueno, nosotros fuimos los Panamericanos de Puerto Rico. A Anglada le dan como dos o tres millones de dólares por firmarlo. Por eso yo nunca entendí que Anglada fuera a estar vendido. Porque si le dan tres millones, cuatro millones, se va a vender aquí por cien pesos. Eso es mentira. Gane o pierde, no me arrepiento. Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho en mi vida. Porque todo lo que he hecho en mi vida lo he pensado para hacer. Así que, sin problema. Cuando nosotros enteramos de ese problema, a todo el mundo le cayó mal. Y entonces también estaba la duda que si fulano, si te iba un rol y la gente pensaba que a lo mejor tú estabas vendido, te poncheaba la hora buena y pensaba que tú estabas vendido también. Entonces, se mantuvieron mucha gente, pero por lo regular, los que no estábamos en eso, nos sentíamos muy mal. Que eso, te digo, fue mermando. El amor que uno iba sintiendo, lo fue mermando. Pero fue un gran, tú sabes, algo que se sintió bien adentro, tú sabes, que eso sucediera. Ya que en lo adelante los equipos de Ciudad de La Habana tuvieron que empezar a renovar los nuevos peloteros y a hacerse de nuevo. Y eso fue esto, como que muriera una inocencia que nos había acompañado durante mucho tiempo. Nosotros tenemos que discutir el campeonato. Esa es la meta y yo creo que lo vamos a lograr. Ya. Eso fue cuando él llegó a la Serie Nacional. Y estábamos jugando un día contra ellos y como con cinco o seis carreras arriba nos empezó a robar para allá y para acá. Y entonces yo al siguiente día hablé con el queche, con Paul López, le dije, oye, cuando el chamaco este se envase, pide tres bolas francas, que en una se tiene que ir. Para ahí si yo le meto un trastazo y lo pagamos en seco para que no joda más. Yo creo que fui valiente en ir a su casa, en conversar con él, en traer los béisbolos. Pero me quería atropear primero, contribuí para traer los béisbolos, porque yo no fui quien lo traje, pero contribuí, hablé en todos lados, pude hablar. ¿Por qué no te voy a ganar hoy? No, 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 la Serie tengo que meterla yo. No, 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 lo voy a ganar, lo voy a ganar. Cosa de idiosincrasia que ya venimos arrastrando y que siempre estamos acostumbrados a ver al pelotero a cubanos rasurados, verlo con una ética deportiva. Yo estoy de acuerdo que si el pelotero quiere darse un candado, quiere darse una barbilla, no tener una barba. No, que se la recorte. Pero yo estoy de acuerdo que si se la quiere dar, que se la deje, porque eso crea personalidad del pelotero. Pero me imagino, me imagino que es bastante absurdo que si algún pelotero quiere tener patillas, a alguien se le ocurra. Prohibirle la patilla o prohibirle el bigote. Un domingo, estuvo parado el juego casi 40 minutos, porque el manager Carlos Martíguez de Erama decía que yo estaba peludo. No sé qué hacía yo, yo me subí el pelo y me ponía un casco. Aquí los peloteros parecen militares. Sí, sí. Nada obligatorio. Ahí dos meses lo votaron de juego porque tenía unas patillas por aquí. Él mismo se buscó un lío cuando me votó de juego por justo, porque solamente era porque tenía la patilla. Entonces imagina de clase con tradición, tener que jugar la pelota, no sé, tres horas. Y después cuando tú salías para la calle, tú eras un cheo, estabas fuera de moda, porque todo el mundo estaba peludo. Entonces tú querías estar peludo para las niñas, que se yo, y no podías estar peludo. Yo creo que el ser humano debe ser un poco más libre en ese aspecto. Yo creo que un bigote, un candado, no dice nada. Lo que dice es lo que uno tenga en la mente. O sea, yo estoy muy bien rasurado, no tengo bigote y la cabeza la tengo mala. Y se debe permitir. Es mi criterio, se debe permitir. Yo creo que cada uno debe tener su ética y su estilo, su característica. Esas cosas hay que preguntárselas a los atletas. ¿Qué ustedes creen de esto? ¿Qué opinión te daría de un atleta? Yo tendría si dejara una argolla con mi número, con 56 de oro 18. Me gustaría ponerme eso ahí. Eso no quita la masculinidad. Si yo pudiera jugar con candado, me gustaría jugar con candado. El candado me queda bien. Lo que pasa es que hay que trabajar en base a eso, para ver si cuando yo me saca el pelo, entonces yo puse el candado, ¿tú me entiendes? Ahora todavía no se puede. Creo que sería bueno valorarlo, pero los que tienen que valorarlo, no nosotros. Ya. Ya. Tres y uno la cuenta para Pedro Medina. Ahí dos vao, hombres en segunda y primera. Ahí van a línea, es resistente larga. La bola va a picar, cicó. Acaba de empatarse el juego. Ya entró Fadilla. Vargas, volva en tercera. Tiene por la goma, viene el tiro más fuerte. Había mucha presión en Ciudad de La Habana por ganar un campeonato. Y ya estábamos al alcance después de tres años de no tener peloteros, de alcanzar una victoria. Ese día estaba el latinoamericano con sus buenos tiempos de a principios de la revolución. Y como está ahora, de vez en cuando, cuando traen de 40, 50 mil, 55 mil fanáticos, empezó Pinar de Río. Después empatábamos nosotros, así iba Pinar de Río. Podíamos nosotros irnos arriba, nos empatábamos. Es un juego muy tremendo. Listo Euclides. Ahí va el Rolín, próximo segundo. Va Rolando Verde, se tira de cabeza, se levanta, la cogió. Va el tiro a primera y quinto en primera. La bola se mete en el doble. Bueno, algunos sentados, pero sentados en los bordes, esperando el último para lanzarse al terreno. Ahí viene, le tira, saca a Rolín. Entre el primer y segundo, la bola se va a bajar. El Jardín Beret, se empata el juego, espectacularmente. Ha sido algo muy característico de los industriales ganar de maneras espectaculares. Ellos o pierden de maneras terribles o ganan espectacularmente. Cuando viene Agustín Marquete. Yo no tengo palabras para decir lo que yo sentí. Cuando uno está en el juego, no siente esas cosas. Eso tú lo ves después que se acaba el juego. De lo que tú hiciste. Bueno, hasta mayo me puse la mano en la cabeza. La primera bola para Agustín Marquete. Javier Méndez en primera. Representa la posible carrera del triunfo para el equipo industriales, aunque hay dos outs. Todavía a veces me pongo a pensar en eso y lloro. Eso de un video y lloro de la emoción que me da. Porque son momentos que no volverán y momentos que quedan en la historia ahí para que las nuevas generaciones vean algo de lo que uno pudo hacer. Ahí va Martazo, elevado, más por el jardín derecho, a lo profundo, a la pelota, se va, se va, se va, se va. ¡Un round de Agustín Marquete! ¡Se acabó el campo violando! Decide el veterano Agustín Marquete con espectacular batazo por el jardín derecho. Y esto es locura en el parque latinoamericano. ¡Milas de espectadores se lanzan al terreno! Marquete todavía no se sabe, se perdió Marquete con la multitud. Bueno, no va a poder entrar Marquete al home y esto es locura aquí en el parque latinoamericano. Al grepe tenemos, el grepe entre los grepes, a Colota por el right field. En un juego realmente de los más emocionantes que recordemos en la historia del fútbol. No, esta bandera la hice yo con recortes de tela, piqué las letras en unos cartones y entonces lo pasé por una sábana, la recorté completa y después se la dio una viejita y me la cosió. Te decías que en Cuba esto, a pesar de que la pelota es nuestro deporte nacional, es nuestra pasión, es una parte importante de nuestra cultura y nuestra identidad, ser fanático de los equipos es algo muy, muy difícil. Este es Pillo de Chocolate, la mascota del equipo industrial. Cuando nosotros le ganamos en el año 85 a los vegueros en el latino, con aquel famoso horrón de Marquete, de eso que queda, nada. Cuando nos ponen en televisión el famoso horrón, no nos queda nada. Eso te estoy hablando yo como aficionados industriales. Aquí no hay una revista de pelotas, no hay una postalita para tener el rendimiento de cada pelotero. Es una lástima que aquí no las venden de los equipos Cuba, de los equipos industriales, no las venden. Mira, yo soy uno que yo guardo recortes de los peloteros y los van y los pego, porque me gusta eso. Si Kendri Morales pasa por ahí afuera y yo lo veo en la calle, yo no lo conozco. Yo no puedo reconocer el rostro de Kendri Morales. No te pones a pelotero, tú no sientes un amor por decir, coño, Linares, trajeron un afiche en mi casa de Linares. A veces prefiero tener un afiche de barribón, de chiperjón de esa gente en mi casa, y no es Linares, porque yo no he visto nunca afiche de Linares. Baby Rook era el mejor. Sí, tengo al Duque, al Duque lo tengo aquí, al Iván. Tengo a Rojo, tengo a Canseco, a Ordoñe. Aquí es todo muy fácil, el fanático tiene una pelota para firmar, tiene un papel. Allá en Cuba a veces no había ni un papel para poder firmar un fanático. Y pelotas mucho menos, porque todo el mundo sabe por qué no. Y yo lo entiendo, es la necesidad que hay en nuestro país, yo no estoy ajeno a eso. Mira lo que me te alarga. Una foto tirada por el televisor en el equipo Cubo Meta. En el año 90. Es el televisor que a ti que no ves. Esto es una cosa lindísima, compadre. ¿Qué te hace la pedir? Arriba, es una opinión bien sonada, ¿eh? Hay camisas, hay camisas de Santiago de Cuba, que es el campeón nacional, hay camisas de sus perros, todos en dólares y muy caros. Yo soy industrialista desde que nací a ti y me voy a morir siendo industrialista. Pero no me puedo poner una gorra de lo industrial, no me puedo poner un pulóvete a lo industrial. Igual que hace lo que te estaba diciendo, igual que hace los pulóvitos de nuestro querido comandante, de Che Guevara, el de Cuba, el de esos. ¿Por qué no hacen unos pulóvitos igual que de industriales? Oye, un palito, compadre, un palito, un simple palito con un pedazo de tela que diga industriales, una cosita como esta, que diga industriales. Y entonces cuando tú ves las gradas, tú ves a todo el mundo con la banderita, ¿entiendes? Sigue como va. Lo que van a hacer ahora es ser un show. Y ahora no, un show. Y creo que eso es un problema grave de la pelota en Cuba y ha sido algo que de alguna manera ha afectado a los industriales como imagen, como conjunto, como el mito. De la pelota cubana que es. Aquí tenemos el vestuario del equipo de industriales. Listo. Y su show que se lo están terminando de coser. Así que nos vemos. Saludos a la afición. A ver, saludo. Entra. ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? Esa es la cosa. No juega que me lo trajiste. ¿Eh? No juega que me lo trajiste. Vengo a decir una cosa que cuando yo te la enseñé ahora. Espérate, espérate, espérate un momentito. Yo no sabía que este hombre te la bandera, ¿sí? Este es amigo mío hace un cojón de años. Tú lo habías sido fanático. Un cojón de años. Mira a ver si tú te acuerdas de este. No, pero ese es lo que sí. Imagina que tú miras como yo era este y el tío no lo ve. Me la regaló y todavía ahora tengo un tesoro que tengo que no tiene precio para mí. Eso se va conmigo. Mis camisetas son cheques al portador. Mis camisetas han sido parte de soluciones al problema. ¿Así? Mira los plaquitos que yo era. ¿Puedo jugar con ella? Sí, sí. Me queda la gorrita esta y la camisa esta, porque, al menos, le he guardado todo. Pero bueno, los trajes los he regalado, porque uno tiene muchas amistades. Es resuelto para un hijo mío. Es una situación de un médico. Es resuelto para un hijo mío una comida, o es resuelto un pasaje, o es resuelto una mesa en un restaurante o en un cabaret. ¿Te puedes imaginar cuántas camisetas he regalado? Que no tengo ninguna. Yo tengo mi carrito por el mecánico, el hijo el mecánico, el hijo el bodeguero, el hijo el carnicero, las relaciones que uno tiene que hacer en este país para poder vivir. Entonces tienes amigos que te resuelven problemas y te piden una camiseta, un choro, un par de pa y se lo da. Así. Todas las he regalado. Os traje los uniformes del equipo Cuba. No tengo nada. Si vas a mi casa y preguntas si tengo algún uniforme, lo tengo mismo. Basado en esto, a todo el mundo no se le da lo que merece. Ni todos tienen lo que se merece. Se te está cayendo la casa. Uy, se me está cayendo. Pero cuando se te cae, cuando tú la quieres arreglar. Arregla a la gente. Se está tratando de evitar que haya problemas con ellos. Y yo pienso que eso es muy justo. Porque muchos peloteros de estos que tienen condiciones de vida bastante, bastante bajas, son peloteros que confirmar serían millonarios. ¿Qué? ¿Todo bien? No, todos representan. Pero el que más la gente admira y se mueren con él, es por Germán Messi. Germán Messi. Está demostrado. ¿Quiénes son los compañeros que nos dan la merienda a nosotros? Cuando nosotros entramos aquí nos dan la merienda. Y a esos compañeros que están destinados para eso, para traernos la merienda, no la pueden llevar al Hotel Lincoln. ¿Quién es que da la merienda? ¿Tú crees que eso se pueda hacerle ahí? No, eso hay que discutirlo. Eso hay que discutirlo con la provincia. Nosotros necesitamos, que somos los que estamos jugando, los que estamos brindando el espectáculo, que nos la lleven a él al Hotel Lincoln. No la traen el latino. Que la preparen más temprano, entonces. No hay que venirla a buscar aquí y llevarla para allá. Oye, si a nosotros no se exigen. Se viene a buscar. Entonces que la preparen más temprano y no la lleven para allá. Viste como el equipo está levantando. El equipo está en buen momento. Un buen momento. Miren donde pone su garganta, para parecerse a mí. Ya sea igual que yo. Aprovechate. Aprovechate que me vea. Que ya me queda poco. Que no engañe más a nadie, eso es mentira, eso es mentira, todos los viejos, cuando se ponen viejos dicen lo mismo. Igual. Puebla ahora para calentar. Puebla, puebla, puebla. Puebla, puebla, puebla. Dime. ¿Hoy te caíste? Hoy metí en la línea y me la cogieron, viví en otra línea y me la cogieron y dos vasos por puro. ¿Y no vete a hacer nada? ¿Hoy no va a hacer? Mañana. Viene a batear el número 17 de los industriales Javier Méndez. El equipo azul ha mejorado muchísimo las últimas subseries. Ya a punto de igualar en la cima del grupo B. Visto en supersónico, Maestro Rodríguez, lanzamiento pelotazo a Javier Méndez en la mano derecha. Dead ball para Javier Méndez. La fatalidad siempre rondando y vamos a ver si Javier puede continuar en juego. La buena mucho ayer. Y no, no puede continuar Javier, caramba. El lanzamiento le tiene y saca, rompe el campo corto. La pelota se levanta Germán, no puede retenerla. Se meten las contas de raíz central. Toma el mando. Los Gallos Espirituanos. Tiene el corredor del tiro. Onda en la goma. El tiro tercero entre Kendri. Doble play la jugada. Una carrera, amigo. Una carrera grande falta. El punto de caer los leones de la capital ante los Gallos Espirituanos. Lanzamiento le tira a la salbarca y saca línea. Dejita el jardín central. Contras másanners... ¡Grande! ¡iamí! ¡ Gianni! Maralas. Una huían con Morales. Una huían con Morales. Una huían con Morales. Batir Kendri, el sensacional Morales, casi son little. Cada turno del bate. Levante expectativa Este novato ha sido la revelación del torneo Está empatado en estos momentos Con Pedro José Rodríguez Jr. Con 15 jorrones Para un novato en series nacional Y este número 8 Lo ha hecho popular Expectativa Con este récord Le tira a Kendrick y saca batazo Atrás, atrás, atrás La pelota se va, se va, se va, se va Se pega, se pega La cerca y capturó la pelota No pudo Kendrick Implantar remarca en este turno del bate La afición en el latino a los premios Y el carajo Que ya uno está a mi mamacito para que le damos la atención A mí no me gusta ni nada la atención Entonces, te están exigiendo por un lado Pero es una cosa que esto es un problemita también por el otro lado ¡Vamos Germán! ¡Muchadita Germán! ¡Vamos! 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 Bate Germán El disparo le tira y saca batazo Centro, la fiel centro, la persiguiña se pega, da un solto a la pelota ¡Vamos! 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 Esa es una pregunta bastante difícil de responderme mi madre porque si Cuba fue el que le dio la posibilidad de ser un buen pelotero, como después se nos va a ir a Joe January esa es Zelensktitel Reyes deuring Es muy difícil responder esa pregunta, porque ¿cuántos peloteros no tienen problema? Y sin embargo están aquí, muchos están aquí, se han quedado algunos, pero todos los han matado. Los que han vendido la patria, eso no tiene derecho ni a mencionarlo tan siquiera. No vale la pena, ni hablar de eso. Yo creo que se debe contar con los que están allá, y con los que están aquí. Porque los que están allá, ahora no están aquí, pero en su momento, escribieron páginas bonitas, industriales. En realidad, ¿para qué vamos a decir que han traicionado o no han traicionado? Se fueron, eso es lo de ellos, déjenlos allá, déjenlos allá. Si se sienten industrialistas, y se sienten cubanos, aunque no vivan en nuestro país, yo creo que sí, que se pueden incluir, que ellos también den sus opiniones. Ya que usted tiene la cámara, lo unifica ahí en video, y se puede traer ellos para acá, no sé, se pase un video de ellos, no sé. Vamos a preguntarle a quién tiene la solución. Yo no la tengo. Ojalá ellos la tuvieran. Yo no la tengo. Creo que ninguna aquí la tenemos, ¿entiendes? Somos solo aficionados peores. No. Ojalá ellos la tuvieran. No. No. Y a todos. No. No. Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Me entiendes? Ahora son de los yanquis No sé, New York yanquis Pero industrialistas no son ¿Tiene que preguntárselo a él? ¿Tiene que responderlo a él? Claro que le pregunto si a él que me dice ¿Tiene miedo la gente? Que se lo pregunto que si sigue siendo industrialista Dime, respóndemelo Aunque estén los yanquis no va a ver Creo que Después de Armandito El industrialista más grande Que tienen los industriales Soy yo Porque yo estoy lejos Y estoy cerca Pero nos sentimos orgullosos de él Y estamos, los cubanos que estamos aquí en Cuba Estamos orgullosos de él que está allá Y de los juegos que ha ganado él Y de todo lo que ha hecho Estamos orgullosos de Pacheco que está aquí O de Malinares que está aquí Lo mismo de Tuque que está allá Que de Pacheco que está aquí Ojalá Dios quiera que algún día Se pueda reunificar todo Yo creo que eso sería Vaya, una cosa muy grande Sería bueno Sería bueno Sería bueno eso Acuérdate que el deporte Ha hecho cosas que no haya logrado Como por ejemplo En las Olimpiadas Las dos Coreas Desfilar juntos Es decir que el deporte Puede lograrlo todo Poder echar un jueguito Exhibición allá en el latino Echar un partidito ahí Y después Y después irnos al hotel nacional Tomando 12 veces La amistad no puede tener frontera Cuando uno es amigo Aunque piense diferente Tiene que respetar los ideales de cada cual Y hay peloteros que se ganaron El lugar que pueden tener En una historia como la de los industriales Y no porque estén viviendo en Miami O en Baracoa O en Estocolmo Esa historia les puede ser negada Yo soy 100% cubano ¿Ok? Sí Soy cubano Cubano Y loco estoy por ir para que se entre A aceptarme con todos los niches Y hablar basura Hoy lo voy a pasar muy bien Porque vi imágenes mías ahí Que me recordaron Cuando estaba menos gordo Más simpático Tú sabes Y mi base de mi vida Que Que para mí eso es muy importante El que está bichando ahora Es el duque Que está en el tránsito No hay duque Soy Orlando Hernández Mene ese pie Mene ese pie Mira para allá arriba ¿Se entiende? Así que mejor Mejor no le mando a decir A los ahora Que echen para adelante Y que Yo no soy un traidor Que yo soy industrialista Yo no soy un traidor De los industriales Yo soy industrialista Todo el tiempo Hasta que la muerte Nos se pare Brother No Vamos a poner comercial Brother No 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 Saludos, amigos. Todos en instantes el cuarto y decisivo juego para los industriales. Juego del todo o nada para los azules de la capital. La afición sigue confiando en la nave de Rey Vicente Anglada y ha venido aquí a apoyarlos al gran ruedo de la pelota cubana. Ya estamos todos. Bueno, Aero, ustedes saben lo que significa el juego este para nosotros. O nos vamos para la casa o podemos iniciar una carrera victoriosa y tendrán que hablar de nosotros. Lo que tenemos es que meter los cojones como lo metimos el otro día. Así que vamos a pelear el strike por strike y evaporado y vamos a batirnos de principio hasta el fin. ¿Ahí? Ustedes quieren decir algo. Ya el año pasado sucedió y este año vamos a volver a suceder. Le vamos a meter hoy, le vamos a meter pasado mañana y le vamos a volver a meter. ¡Vamos allá! ¡Aquí está! 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 ¡No puedo jugar con los confesos! No se vayan, no se vayan de azul, pero con un corazón primarero. El 74 que más empujó en esta serie. ¡Hay flores! ¡Hay flores! ¡Hay flores! Hoy es el entierro de ese equipo. El mejor que tiene, el mejor en el mundo a Mateo. José Ariel Contreras. ¡Eh! Yo sufro, pero gozo. Porque esto es Cuba. Porque esto es Cuba. Tiene la carga de los industriales Santa Pinar. Enriquito Díaz. La cuenta de tres bolas sin strike. El número uno tanda de corre caminos. Frente a José Ariel Contreras. Lanzamiento bola, la cuarta transferencia. Boleto para la bala de Centrovana. Viene a batear y hacer la espuma a Gómez. Enlazamiento bola franca. Sale Enriquito para segundo. Va el tiro. El corredor entre la baldeña. Se desliza quieto. Va a ser robada para Enriquito Díaz. Se acerca. La bala de Centrovana al club de las 600. Va a ser robada en series nacionales. Batea y hacer. Listo José Ariel. Enlazamiento electrónico. La prota se va. Se va. Se va. Se va. Se fue. Se fue. Si se va que se vaya. Allá. Allá. Casa de la Gallega. Mi vecina de la calle Buenavista. Como diría el mítico Bobby Salamanca. Adiós Lolita de mi vida. Muy contento y hacer Gómez. El hijo de Loli y Richard. Toma el mando industrial. Es dos por cero. El moho azul ante el poderoso Tabaco. De vuelta abajo frente al mejor lanzador de Cuba. José Ariel Contreras. Siguen en la batalla los leones de la capital. Listo de la torre ante el cuarto bata de Pinar. Lanzamiento strike. Cantado el tercero se poncha Daniel Lazo. Y por eso a ustedes que están en sintonía. A ustedes que están en la pequeña pantalla en este documental. O lo están viendo ahora en la gran pantalla en el cine. Les recuerdo que este cuarto juego puede ser ya decisivo para industriales. Se acaba o no se acaba. El terreno dirá la última palabra. ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Tienes que traerlo! Estoy como que nervioso, ¿no? Decir que ya es tu último partido. Lo que has hecho durante 22 años de tu vida. Es lo único que has hecho, jugar pelota. Y entonces te cuesta trabajo, ¿no? Decir que ya no lo vas a hacer más. No sé qué irá pasar. Tendría que ir a un terreno a ver a quién le van a empezar a chiflar. Y a quién le van a empezar a criticar las cosas que yo hago. Que las hago, que las siento. Y es mi manera de jugar. Imagínate que yo nunca he sido otro equipo que no sea industrial. Y por eso te digo, ¿no? Ya es la hora. ¡Prepárate! 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 Estamos en presencia del último turno al bate de Vargas en serie nacional. Y se recibe el segundo strike. Dos y nada en la cuenta de Vargas. Lo ha metido en el hoyo. El derecho de Sandino. José Ariel Contreras. Dos y nada en la cuenta de Lázaro Vargas. Listo. José Ariel. Los alzamiento del equipo. Lee tiene que sacar el batazo al infiel. La pelota está picando deje. Junto a la red de cada. López con primera, Lázaro Vargas. Se anotó Germán. Va para el segundo, Vargas. El tiro se desliza quieto. Llega Lázaro. Haceña Vargas a segunda con un tubaje. Arriba, arriba, está el equipo azul. ¡Otro, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Otro, tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez! ¡Mierda! ¡Métale, escuchado, vamos! Azotea del noveno inning. Atresado de la victoria, el equipo azul. Listo, Sani, le tira a Yobal y saca batazo a refill. Hacia delante viene Kendrick Morales. Unos pasos, otro más. Espera, espera. Y con dos manos asegura y captura. A dos a de la victoria, el equipo azul. Listo, Sani, lanzamiento, le tira más. Y saca Fly, bien elevado a la corte de la field. Se interna al Mago Mesa, debajo de la pelota. Espera, 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 y captura. Dos a, bases limpias. A uno de la victoria, el equipo azul. Delirante, su afición lo apoya en el Colosso del Cerro. Listo, Sani, lanzamiento, le tira y saca de la pelota. La pelota, levanta, la fecha, el riquito. Va a un lado, la recupera, el tiro a primera. El tiro es abierto, la pelota se escapa. Queda con vida el inicial. Juan Carlos Linares representando el empate para Pinar. Está el equipo azul, ahogado de empatar la serie, el MASH, en estos play-offs ante la tropa de Jorge Fuentes. Momento de expectativa locura azul en el Colosso del Cerro. En el final, el empate en primera con dos. A uno de la victoria, los industriales, el equipo insignia de las pelotas cubanas. ¡Ajá, Javier! ¡Ajá! ¡Que están muertos! ¡Ajá, muchachos! ¡Ajá, muchachos! ¡Ajá, muchachos! El final toma el mando, cuatro carreras por tres en la azotea de la novena entrada. Un batazo que ha sido un cubo de agua fría a la entusiasta afición en el Parque Latinoamericano. ¡Arriba! 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 ¡No me puede pasar, amigo! ¡No me puede pasar! ¡No me puede pasar! ¡Bueno,ona! ¡Tengo un saleleto! ¡Colecto! ¡Fue una acuércita! Sotano, de la novena entrada, va ganando Pinar, cuatro carreras por tres. La última esperanza de los industriales, Lázaro Lasaña Vargas. Listo, el derecho, lanzamiento de Tira Vargas y saca, va un salto peligroso por tercera base. No puede el pinche, no puede detrás de ganante, salita el disparo a primera, auto en primera base, jugada cerrada. Dejota a finish, gana Pinar, en una controvertida jugada en la inicial. Pinar nuevamente luchando, siendo grabado. Mi sueño como industrialista es que mi equipo va en el campeonato de nuevo. Es lo que yo más sueño, que mi equipo vuelva a ganar, que mi equipo vuelva a lograr a tener los planos estelares esos que tenía. ¿Entiendes? Que cuando se hable de industriales, no se piense. ¿Entiendes? Cuando se diga de industriales, se piense en lo más grande de la pelota. Para el año que viene, para el año que viene. Cuando los que ustedes sean campeones, ustedes no van a ir a las fiestas, ¿viste? ¡Gracias! 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 Quisiera alguna vez ponerme el traje azul, pero bueno, los capitalinos no van a querer que yo pechegue con mi traje. ¡Gracias! 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 Para mí, yo he tenido la oportunidad de jugar en los dos mejores equipos del mundo, que uno de ellos son los industriales de Cuba y los otros son los Yankees. Realmente, cuando los cubanos jugamos a la pelota, de verdad, no estamos jugando. ¿Y eso lo vas a poner por televisión? ¡Gracias! No creo. Pero bueno, si lo ponen... ¡Si lo ponen... ¡Que vivimos industriales! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!